Una noche bastante movida que ha tenido el Bolsón, comenzando desde cerca de las 21 horas con un par de hechos e intervenciones policiales. ¿Es así, Zapata? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acercarse. Sí, efectivamente, en el día de ayer, en horas de la noche, ya más allá de las 22, recibimos por el lado de la despachadora 9-11, que en el barrio Ampliación Yrigoyen, una persona solicitaba presencia policial urgente, porque un sujeto estaba en un vehículo de color rojo y que lo estaba amenazando verbalmente y le exhibía un elemento que se podía presumir, por lo que decía la víctima, que podía ser una tumbera. El personal policial de la patrulla de calle se aproxima al lugar y se encuentra con esta descripción del rodado. hizo caso omiso a la situación de detenerse y en una persecución, bueno, fue a las pocas cuadras detenido el rodado y la persona esta. Quedó detenido el conductor y el rodado está secuestrado a la espera de la requisa que se va a ordenar por la fiscalía para ver el elemento ese que exhibía a la víctima. ¿A simple vista, fuera del vehículo, no se observa este elemento que puede ser o no una tumbera? Se observa, sí, un elemento dentro del vehículo, pero eso hasta que no tengamos la orden, no lo podemos determinar y que el personal de criminalística es el que va a proceder al secuestro y ellos irán a informar de qué estamos hablando. ¿Marcó la víctima por qué lo amenazaba? La víctima no, solamente manifestó que estaba siendo amenazado de muerte verbalmente y que estaba con mucho temor y personal policial, por eso acudió a ese lugar con la celeridad que necesitábamos y bueno, fue puesto, aquí lo tenemos detenido todavía, ya se le abrió el legajo y con conocimiento de la fiscalía. ¿Pero se trataría de alguna situación de tránsito, alguna rencilla de vieja data, no hay ningún indicio? Por eso, eso estamos en la investigación respecto a esta situación, pero el denunciante avisaba, él estaba en su domicilio. A ver, ¿en la denuncia constató si hubo alguna discusión previa o problemas anteriores entre ellos? Esa información la tiene el agente de investigaciones y se le aporta a la fiscalía respecto a los pormenores si hay alguna cuestión de vieja data o reciente. A partir de esto, ¿hay fundamentos para que esta persona quede detenida o una vez hecha la requisa, el fiscal puede ordenar que se lo liberen? Eso ya lo administra la justicia respecto a si continúa o no detenido, pero por ahora se le inició un legajo judicial por amenazas calificadas conforme la denuncia y más allá de que la persona en el vehículo se dio a la fuga. Su comisario, lo cambio de tema porque también cerca de las 22 horas anoche, muchos vecinos de cercanía de Plaza España nos daban cuenta de un accidente de tránsito bastante grave, ¿no? Respecto a esa situación, sí, efectivamente, aproximadamente 23 horas. Somos alertados también acá a la despachadora del 911 que un vehículo transitaba haciendo maniobras indebidas en cercanía de la Plaza España, pero segundos después informan que el vehículo había atravesado un cordón y también se había subido a una vereda, pero el personal ya estaba trabajando ahí ya en cercanía y se encontró con la persona, el conductor, dentro del rodado y estaba alcoholizado o bajo algún efecto de algo más. ¿Iba solo? Estaba solo y, bueno, estaba agresivo por toda esta situación. El personal procedió a su detención con traslado aquí a la unidad policial por el hecho contravencional. Se le dio participación al juzgado de aquí de Bolsón y que estaba detenido hasta ahora a las 9 de la mañana. ¿Y causó daños allí frente a este conocido comercio? ¿Va a tener que pagar? Eso, bueno, ahora eso queda por el lado de... por ahora quedó arriba de la vereda, sí, atravesó un cantero y, bueno, después tendrá que responder sobre esa situación que es anormal por una cuestión de que es la forma que iba conduciendo. A ver, ¿en qué hora era y en qué auto iba? Aproximadamente 23 horas y en un vehículo, un Volkswagen Gol. O sea, bueno, siempre hay gente todavía a esa hora. Sí, efectivamente, por supuesto, esa es la gravedad de todo esto. Porque estamos ante una plaza donde convergen muchas familias por ahí a tomar mate o caminar. Y, bueno, damos gracias que no pasó a mayores, que solamente fue desde el lado de este conductor, daños materiales y también para la parte pública. ¿Algo más para destacar? Eso es lo que tengo por ahora y, bueno, de los dos detenidos que uno ya... que están aparte de la... de la Fiscalía, que es el de las amenazas calificadas y, bueno, y el contravento. Gracias, eh. Gracias a ustedes. Gracias.